buen día amigos estamos nuevamente con otro vídeo aquí en nuestro canal pues el día de hoy aquí Zaira nos va a mostrar ahí sus trajes típicos y también sus precios ya que pues hay muchos verdad que no saben el precio de los huipiles el traje típico aquí guatemalteco especialmente aquí san martineco verdad entonces ahí Zaira nos nos va a mostrar así que los muchachones verdad que quieren hay una mujer de traje típico pues ya van a saber a qué atenerse entonces para acá están las primas también yo no se los recomiendo es que es una de pantalones no mentiras estos trajes si están bien bien caros para los que dicen ahí que que tal vez piensan que son bien baratos pero no se equivocan si cuesta un ojo de la cara si están bien caros de pie si aquí pues les vamos a yo les voy a mostrar ahí lo lo poco que tengo acá los huipiles que pues específicamente que son aquí de nuestro pueblo de san martín y lo tempeque es lo que nosotros las mujeres utilizamos y así como así como esto esto ya tiene ya tiene años que lo tengo yo pues en su tiempo me costó 300 ya tiene vamos a ver como 15 años también voy a mostrarle una labor social de una que aprendí a serios es el único huipil que que me enseñaron a elaborar después ya no ya no es san martineco también esto es que yo yo lo elabore es mi primer huipil y mi último creo porque ya nunca tejí vaya es que precio tiene porque queremos saber aquí precios también este yo le como yo lo compré esto ahorita voy a mostrar yo aquí así como este que es la diferencia de este el precio ahorita esto está valiendo 1.200 1.200 quetzales este es reciente comparada con te costó a este de 300 a 1.200 y aquí en 15 años subió 1.000 quetzales y aquí no aquí no tiene ninguna no está preparado todavía para ya usarlo porque así es como quedó ya en el momento de tejerlo entonces ya uno ya le le manda hacer cuello y como hoy pues salió a la moda que le ponen aquí perlas y todo como ésta así como ésta está valiendo en 1.500 1.500 más 200 dólares más que el huipil aparte es el cuello porque no me cobren el cuello así como ésta aquí me lo hicieron algo sencillo ajá porque depende de estas perlas que están acá en calidad así como estos 1.500 ya y el que está así como este ya está así porque esto yo lo compré también en 1.200 este huipil y ya me cobraron como 300 y algo ya la hechura y como ahí uno pues aquí uno compra poner digamos que ya tienen huipil y pone y manda a hacer este cuello como que le cobran un poco menos le sale menos pero ya un huipil así así completo ya ha hecho con todo eso es cuando sale más caro y casi llega como a casi a los 1.900 o 1.800 por entonces es más recomendable comprar solo el huipil y después hacer su cuello aparte y hay veces pues no está bien elaborado el cuello también no te queda así tallado como no es como cuando uno lo manda sí porque ahí es con medida ajá ya tu medida lo saca si no de verdad muy cuello que o muy pequeñe pues te va este es pan ajá este es pan y poner pan a un huipil y esta mi cosa me lo elaboró este huipil esto le llaman aquí mosqueadito con juguetes porque no tiene labores como este es uno de los más sencillos entonces por decir ajá ajá ahorita a mi también me lo elaboró una señora que ella ya tiene tiempo de hacer huipilas y entonces ella me lo hizo en 4 400 ajá pero ahorita que subieron los huipilas esto ya esta como en 7 y es de lo más sencillo verdad y es de lo más sencillo verdad y es de lo más sencillo y así como está este también que la misma señora me lo elaboró también es de lo sencillo va ajá ya está en 7 en 8 hasta ahorita y bueno y esta no le puse antes perlas no a este no le puse ya perlas no solo un estilo de cuello quien es pilas ahí primas cuantos cuantos dinero ya van todos los huipiles que están ahí S Back Items que tienen seisiete mil como en sus diez min a nuestro ¿verdad? 1.2.3.4.5.5.4.6 mas siete mil pues ocho mil Señor mas ocho mil de corte y lo corte que nosotros así más o menos siempre usamos con estos huipiles aquí en San Martin pues lo que se conoce es este corte negro este esta algo sencillo El corte entero le dicen que son 8 baras, no se cuantos metros es en baras, aquí solo en baras. La vara casi es en metro. Un poquito más. ¿Cuántos metros tienes? Como 7. 7 metros. Como hay unos que les gusta utilizar el corte así más pequeño y otros así más grande. ¿Y ese es corte entero? No, estos son los 6 baras. Y así como estos están en 8 baras, están las 8 baras. ¿800 quetzales? 100 dólares. Ahora lo que están caros estos son los que le dicen estilo quichelense, digamos que vienen de quiche. Y esto está en 1500 las 8 baras. 1500 también. Ajá. Pero como yo aquí no... No, tampoco no utilizo las 8 baras, solo 6. Ajá. Igual me lo rebajaron, me lo dejaron en 1200. O sea que al usar ese corte y un huipil de 1500, te estarías vistiendo con 3000 quetzales. Ajá. Así como este. Más la faja. Sí, ajá. Ay, de verdad. André con esa faja ahí adentro. Están vendiendo una faja, pero anda tráemelo. Anda a verlo tú. Un... Ah, ya no recuerdo dónde está. Ah, este es de este corte. Este también. Este también. Este también. A ver ese corte, ¿cuánto vale? Este... Con 1500 corte entero, pero apenas bajaron a 1200, las 6 baras. Es que cuando compras, digamos, solo 5 o 6 baras, casi te cuesta comprar las 8 baras. Te sale más cuenta comprar las 8 baras que las 5 baras. Trabajar otra semana y puedes comprar. Y este me costó 7. 700. Pero extenderlo un poco para que se mire, porque así no se mira. Eso, así. Así, querido. Estos. Estos no son tan sencillos ni tan... Ni tan dobles. Ni tan dobles. Son normales, pero a mí me gustan estos. Pero hay cortes de hasta casi 5000 quetzales, ¿verdad? Sí. Hay unos que están valiendo 3000 ahorita que le llaman Zacarias, ¿verdad? ¿La han visto ustedes? Sí. Ajá. Algunos que digan que sus figuras o el corte, como que es muy vasto. Ah, sí. Se cambian esos cortes que son finitos. Sí, son finos. Ajá. Hay unos que traen labores así. Ah, les voy a mostrar uno. Hay unos que tienen parecido de patos. Pero son así como algo vastos. Ajá. Y no ya los hacen. No, bastos no me gustan. Y esos son los que cortan. Yo no sé cómo es que distinguen ustedes sus gustos. Porque cuando yo voy, fui. Cuando Saire compro el corte. Yo voy con ella. Ajá. Una variedad que. Todo lo medio bonito. No sé cómo es que hacen ustedes para escoger. Por eso dicen que cuando te vas a comprar con una mujer tu ropa. Te llevas una a tu cibo. Y sí. Es cierto. No es mentira. Yo porque lo he vivido. Como si ya te cansas. Te llevas una. Ajá. Bueno. Ahí sacó otro corte. Así como esta. Estas que dice la. Gris que ves. Trae muy. Muy vastos. Es que esta todavía está más bonita. Y estas que son más. Ajá. Tienen más de este. Y es como más. A mí en sí me gusta más este. Que estos. Que los que tienen. Sí. A ver. A mí estos casi. Casi no me gustan. Porque son muy. Estos son más. Más calientes. Más calientes. Más calientes que los otros. Entonces hay que usarlo como ponche. Ajá. Tienen como. Algo así. Que el Ana este ve. Este es más caliente. Yo te hablo mir bonito. Echa. Este es más suave. Que este. Esta sí. Va. Ya sé que press tiene. El que mostraste antes. Ese. Ah. Es como. Casi igual que los quichelenses. Mil. Mil. Doscientos. Ya. Algo así. Ajá. Ese sí me gusta. Ahí sí. Como te dije. Alguien. Mucha. Tomen nota. Ahí. Cuánto va gastando. Entre cortes. Y. Huipiles. Sí. Hay unos que. Como aquí también. Hay ventas de cortes. A veces. Te dan por pagos. Entonces uno va abonando. A veces. Le alias almascar. Pero digamos. Que si uno. Quisiera un corte. No tiene. Le hace. A veces. Ya compras. Digamos. Que ya tienes. Más donde comprar. Aunque por pago. Pero te dan el mismo precio. Pero la precio. No es más grande. Sí. No te. Digamos. No te lo sueles. O algo así. Por ser cliente. Va. Y que más. Ya solo eso. Ya solo eso. Ah. Este es el que más me gusta. Sí. Este está bien en calidad. Sí. Ese como que. A mí me gustaría tener uno así. Yo ahorita. Mi primer corte. Que me compró Oscar también. Sí. ¿Cuál es? El primer que yo te compré. Ya. Y el último que me compró. Jajaja. ¿Cuál es? Un café. De otra gel. Ah. Ah. El primer. El primer corte que yo le compré. Porque ya después lo he comprado. Todos los que ustedes están viendo ahí. Sí. Sí. De verdad. Todo. Es. Digamos. Esos trajes típicos. Como. Tardan. Sí. Sí. Como. Tardan. Nada que ver con un pantalón. De un hombre. Que digamos. Con su par de la valla. Se fue su color. Sí. Puramente. Yo así en sí. No. No me doy cuenta. Si los hombres. Estrenan o no. Ajá. Le miras así. Con su rojo. Con su rojo. Y a veces le miras así. Tal vez hay un poco más variedad de mujeres. Que en hombres. Pero igual yo no mucho. Me doy cuenta cuando estren. Bueno. Ay. Qué bonito. Este es el corte. Este es el corte. Este es el corte. Este es el corte. Unos dos años. Ahora. Ah. Unos dos años. Catorce. Ajá. Ese corte. Bien bonito. Pero todavía está. Está nuevo. Está entero. Sí. Yo. Le pregunté a. En un telar. Que si me lo pueden elaborar. Pero me dijeron. Que ya no. Ya no. Ya no. Ya no están haciendo esto. Ay. Es que bonito. Este está bien bonito. Por eso lo compré yo. Porque está bonito. Fue. Fue. El mío. Ajá. Blusa. Ajá. Ya no recuerdo. Yo creo que no. Porque como en ese tiempo. Yo daba de mamá. Entonces no me gustaban las blusas. Así. De estas solo. De esas normal. Bueno. Entonces. Mucha. Vamos a. En el siguiente video. Ahí van. Van a probar ahí. Los trajes. Las primas. Y Zaira. Ya que. Me imagino que hay muchos. Quisieran ver. Verdad. Qué combinación. Lo utilizan con cada corte. Pues. Entonces. Lo vamos a probar ahí. En el siguiente video. Van a salir en tacones. Las primas.